No se por qué boludo, estoy nervioso. ¡Ahí! Crea una escuadra, Bulba. Bulba. Ahí está. Yo voy a tratar de meterle el tancazo al... Ah, no, salí realejo. No creo que llegue a meterle el tancazo. No sé por qué boludo, estoy nervioso. Ahí. Agarralo, agarralo. Dale, dale, agarralo. Comandá, comandá, comandá. Llegaron muy temprano estos, loco. Ojo, 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 todo ojo. ¡Aguien! Choc, agarralo. Tengo hasta acá. Agarren el choque, pocos. Uno solo. Uno solo, no vayan todos. Loco, para mi perdió para mi No No tenemos antena Y para mi perdió para mi No, no No, están todos acá, brudo Vengan, dateos, bajar el chopper Agarrá el antiaéreo, agarrá el antiaéreo, Maxi Yo fui a agarrar el tanque El chopper no despegó, pará Fui a agarrar el antiaéreo, yo fui a agarrar el antiaéreo Perfecto, se agarro el tanque Se te va el tanque Se te va el tanque, se te va el tanque Yo lo cruzo el tanque otra vez Májame el tanque La artillería no cae más Ya está el chopper Ah, mira Baje el tanque Que tanquear, que tanquear Tomá, Bulba ¡Petete en la casa, amiga! Listo, lanqueamos ahora ¡No! Voy a jugar ahí, voy a jugar ahí Autito, 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 Bulba Sí, los miro Autito es nuestra, la torre es nuestra Autito Torres, guarda Ya está, ya está Mando a Arti a la bandera Mando a Arti a la bandera ¿Qué bandera? ¿La blanca? No, 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 es nuestra Ah, no, llegó gente No, te van a buscar, miga, alejate No puedo creer, tres tancazos le metí, no murió el tanque Increíble, boludo Increíble, a mí no me pasa esto Anda, Andrés, anda más adelante Que ahí no sé si lo que va Buena Arti, buena Arti No, igual, igual, buena Arti No, vamos, la bandera todo, che Está en blanco la bandera, boludo Tanque, tanque a entrada principal Ahora voy con el tanque Se le haces, compañero Toma, habla Me voy a dar a ver, chico La puta madre, boludo Cómese, hay de entrada Bueno Hay tortasolos, Andrés Quedó uno Quedó uno de ellos Que no hay nadie En torre, en torre Cayó el tanque Cayó el tanque Cayó el tanque En torre Arti Quedó uno en torre en torre Va a salir el tanque, gente Va a salir el tanque Salta la chota, reactor, boludo Salí, la arma, salí No te expongas Son tres Estoy adentro, boludo Me entro por toda la puerta Bulba, Bulba Ayúbalo, amiga, boludo Decime, la amiga, la amiga Eh, la... perdón, perdón La main, la main No, ya la tomaron, boludo Ahí te quiero ¿Dónde? Ahí te quiero Ahí te quiero Donde tiré el supply Busca el nivel No se maten ni para... Ni para entrar Ni para central ¿Qué echó? Por lindo Tampoco es torre, boludo La tomaron con... Anda para la main, miga Miga, miga Puta madre Le metí tancazo y no murió el tautito, boludo No, se va a auto la main Nooo, de un solo tancazo me baja Imposible lo que hizo, boludo Que mentirador Agarra este auto, larva Aprovechá el rápido, larva Nah, nah, nah Nah, nah Nah, nah Parado, wey Estoy dando vueltas Fede, Fede, le pasa a Cheetah Estoy chupando Me chupan bien la poronga Negros de mierda Chopper, no riejes, boludo No, riejes el chopper No, riejes el chopper Como va a perder igual que coso, eh Ojo Vene, Andres No, se fue Andres Se desconecto Se desconecto Y un piloteaba el chopper Richie, 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 Richie Richie, Andres Si, se cayó el auto Les mando a Arte ahí, cerca de la bandera, gente Entro, 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 entro Me... Me bajaron el tanque de nuevo Andres Si, yo era el antiario Si, yo era el antiario Agarralo Guarda chopper el tanque Guarda chopper el tanque Guarda chopper el tanque Te lo bajo Cerroso Estan con el tow Estan con el tow en la main Me están tirando desde hoy Me deja mover con el tanque Me bajaron en la main Me bajaron en la main Me bajaron en la main Te robaron el tanque Perdón Chopper Chopper, recuperamos Parábola que te solo ven y entres Chopper Quien es el tuyo, Héctor S? No, despacio Médico, médico, es el tuyo, él soy médico No, no lo veo Bájalo, telé, telé Te metí una aca, Maxi, te metí una aca Bajero, bajero, bajero Andá, andá, agarra el autito y agarra el tanque Si, para que me cubra porque me cago el tiro Auto, larva Atrá, atráaa Ah, come Vengan a pasar una ráfaga por acá el choco Me dio una mano en la entrada principal ¡No me bajaron! ¡La concha de la lora! ¡Vamos! ¡Tenemos un chopper ahí arriba! ¿Rotá el squad? ¿Rotá el squad? ¿Eras médico, amiga? No, fíjense con eso. ¡Rotá el squad! Buena Maxi, buenas Maxi Vayan al squad. Vayan para la media entonces ¡Dejenme a mí, déjenme a mí! ¿A qué me... tenemos los senderos? ¿A qué squad uno? No, al tuyo. A la mía. Eche el lago vos, el lago. No, guarda el arty. Robaron el móvil. Robaron el móvil. Rompe el lanteadero móvil, por favor. Murió el tanquista, murió el tanquista. Murió el tanquista. Está el torre de los actores, el lanteadero. Apuntalo, apuntalo, apuntalo. Me lo robaré, perdón. El lanteadero móvil en torres. No, me spawneó un tipo atrás, boludo. La concha de la lor. No cambié el respawn, ¿tenés autito? Tengo. Autito en la main. No, boludo, dejate, joder. Qué duro que sé. No estamos en la main. No, no, es una, es una. Va a salir mi tanque, va a salir mi tanque. Tanque, tanque, tanque. Va a salir mi tanque. Respawnie mal yo. Respawnie mal, respawnie mal. Eh. Sale el chopo. Bulba, no te espero, quiero ir a matar el chopper. Pero, yo voy a ir. Energiembros, inf pornography y esos disfrutas llévalas. Llévalo, 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 llévalo. Tranquilo, llévalo. Autito, Autito. Autito. Y el Chopper. Está saliendo, a ver si le cae de ahí ¡Le pego chumper! ¡Le pego chumper! No cayó, le pego un tancaso y... No cayó, no cayó, no cayó Ah, me agarró el tango, me están cagando los palos todas las... Y el A lo tienen ellos, la cajita Si, lo regalaste ahí, ex Eh, no pasa nada Agarra un antiaéreo de arriba o... Está sangrando ese chopper, está sangrando ese chopper Si le tiran con autito o algo, está sangrando Sabe ese 4, me están cagando Ok ¡Auto, auto, Maxi, Maxi! ¡Cántenlo! ¡Vamos, Larva! Ahí, uno en la main ¡Va, come! Va, el Z Juli, atrás tuyo, una T La main Eh, me bajó el chopper, me bajó el chopper, me bajó el chopper Se manda para la main Se manda para la main Se manda para la main Me rompieron el UAV Hay un autito ahí en la main Cambié otra vez el chopper Exacto, la main Va a salir mi tanque, va a salir mi tanque en la main Estén atentos, va a salir mi tanque en la main Lo maté, lo maté Esportéame chopper Está allá, ahí lo vi Allá está, ahí lo vi Está regalado ese chopper, vamos gente Un auto, algo Alguien me repare las cosas, va Voy, voy No, le pegué, estaba sacando, le pegué la tela, lo bajé, que onda Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé Estorito ahí te la he pegado, le pegué Estorito ahí te la he pegado, le pegué Dios, donde mierda salió este puto, boludo Puta madre, no sé, dónde No, no te salió, boludo Vamos, tanque chopper Vale chopper, vale Oh, no, 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 no Gente la main, gente la main Nos roban el tanque Ay, no le pude dar Esperá cuando bajamos los títulos, boludo Llegamos 20 títulos ahí Buena Exa, buenísima Exa Ahí cayó ¡Ojo! ¡Está regalado pines por ahí! Estaron minas tiradas, ojo, por ahí Hay uno acá en la bandera de abajo Hay un auto, guarda Ah, anda cagado Defendamos entrada, perdimos sangrado Ay, no pude bajar el chopper Ay, se me warpea, boludo Ah, cayó el tanque, cayó el tanque Se bajó, se bajó ¡No se, no se, no se, no se! El chopo El chopo El chopo, 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 chopo Vamos, no tiene que comer crudo, eh ¿C Guillermo? nos tomaron la main venga venga conmigo pero de donde si estoy yo aca estoy tocando la main loco dejate ahi come por si viene el chopper estoy tocando la main venga conmigo ay no puedo bajar el chopper hay hay no cayo mal chopper de mierda donde esta el chopper bolero suerte la puta sali de ahí no pate no pate autito autito auto la main me rompen mira me rompen las cosas ahi se suicidan directamente se suicidan directamente para romperte las cosas no no voy a bajar ay dios me quedo merca nadie lo revide muete 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 si 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 agarrala que esta maxi maxi la ah nos le quedo el chopper si vola si me aleje me puede matar la explosión mira sangrado de mierda si no por el sangrado le ha ganado si 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 baja el chopper baja el chopper murio murio vamos 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 que ganamos sangrado de mierda le gana la bandera toda la bandera levantame arreglen las cosas a maxi a maxi yo sali a te que pajero no 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 vamos a la bandera no 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 te va para ahi te va para ahi puta madre que los remil pario a donde voy? y para mi en la main no esta el tank no la meta es que no tire esta el tank necesitamos recuperar el sangrado todos conmigo esta el chopper ahi no te puedo creer paramos sangrado se lo mato todo tirale el antiaéreo le pegó el chopper no artillería no sigue estoy muerto ya salgo ojo que deje minas ahi en la main nuestra le cabio minas todo boludo tanque 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 cuando salio el chopper casi cae el chopper ahi ah ya lo perdimos ah